Y resulta que me doy vuelta y estaba de visita en nuestra casa el señor embajador de Francia en Argentina, el señor cónsul honorario. Y entonces les dije, pero cómo no, presidente, vamos a conversar con ellos para ver en qué están las relaciones de Argentina y Francia. El presidente de nuestro directorio, el ingeniero San Pedro, el anfitrión, obviamente, de quienes están hoy de visita en nuestra casa. Buen día, Manuel, ¿cómo está? Gracias por la invitación, Rebeca. Al contrario. Bueno, embajador, bienvenido. Gracias, Rebeca. Habla perfecto. Nosotros acá habían sacado todas sus lecciones de francés. Sí. Pero llegamos como a, como me llamo, cerremos la ventana. ¿Qué más? Un poco más. Camantitapel. Camantitapel. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Y no mucho más. Claro. Sigan, sigan. Habla muy fluido el español. ¿Qué otro tipo de tarea ha hecho si es que ha estado aquí en Argentina o en Latinoamérica? Bueno, sí he estado mucho en América Latina. Tuve la buena fortuna de empezar una carrera diplomática que me llevó a tener todos mis puestos en el extranjero, en el continente americano, desde Canadá ahora hasta Tierra del Fuego. Y estuve en Perú, en México, embajador en Panamá y también observador permanente en la organización de los estados americanos en Washington. Así que efectivamente tengo un lazo común. Pero le ha marcado México. El acento se lo marcó México. Pierre Henry Guignard es el embajador de Francia porque su esposa es franco-mexicana. Correcto. Y la esposa es la primera con la que conversa todo el tiempo. Es la primera y la última con la cual converso y en general tiene la última palabra. O sea, quiere decir... Que no soy muy original. No es original. Igual que en argentino. Así es, exactamente. Y de hecho ella me ayudó mucho con el idioma. Es además periodista de formación. Con más razón. Con más razón. Sí, exactamente. Bueno, bueno. Pablo Zoncini Estudillo es el cónsul de Francia en Córdoba. Conocido de todo porque cada vez que hay actividades de la comunidad francesa está el cónsul. Bienvenido. Gracias, Rebeca. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo están las relaciones en este momento? Me da la impresión que muy bien. Un año y medio lleva usted ya en Argentina y me da la impresión que va camino a una construcción muy potente e importante. Hablábamos recién de que muchos de nosotros en la escuela secundaria habíamos tenido la materia francés, que lamentablemente después se sacó. Y usted me daba la buena noticia de que puede llegar a volver porque han firmado ya un convenio para esa situación de volver a enseñar el francés. Correcto, Rebeca. Desde hace algunos años existe esa voluntad de introducir diversidad lingüística en la enseñanza en la Argentina después de unas reformas que dieron más o menos resultados. Y de hecho, Francia ha firmado acuerdos con ocho provincias de la Argentina para reintroducir la enseñanza del francés en la primaria como en la secundaria, de manera que los jóvenes argentinos aprenden ese idioma u otros, pero que cuando lleguen a la universidad ya tengan una formación lingüística que les permite, después de un curso aquí local, de ir a terminar estudios en otro país si así lo desean. ¿Esas ocho provincias incluyen a Córdoba? Incluyen a Córdoba, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires, a Salta, a Entre Ríos y varios. Y el problema que tenemos ahora en la aplicación de esos acuerdos es la formación de docentes. Entonces estamos trabajando en particular con el rector de la universidad aquí de Córdoba para formar profesores que efectivamente en las escuelas puedan enseñar eso. Porque de hecho tenemos una relación que, para contestar a su pregunta, que es cercana, que va mucho más allá de mi tiempo aquí en la Argentina, la visita que el presidente Hollande hizo en febrero de 2016, meses después de la toma de posesión de Mauricio Macri, ha sido el principio de una nueva relación entre ambos países, que se reforzó últimamente a finales del mes de enero por el encuentro entre Mauricio Macri y Emmanuel Macron, que van a ser participantes ambos al G20 bajo la presidencia argentina y a la voluntad de los dos países de acercarse y de tener una presencia, un entendimiento, una relación que es mucho más fuerte. Ya tenemos... Ahora, de todas formas quisiera hacerle una preguntita sobre este encuentro, Macron-Macri, porque no todos lo observaron de la misma manera. O sea, hubo quien dijo, en realidad no fue bueno para Argentina porque siguieron las restricciones respecto de lo que sea el Mercosur, sus productos y la relación con Francia. ¿Usted cómo lo observó a esto? Lo observé y participé al encuentro entre ambos presidentes como una oportunidad precisamente para entender cuáles son las sensibilidades de cada uno, de cada país, en particular de nuestros dos países, sobre ese tema de la Unión Europea, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El resultado final de esto es que los dos países quieren un acuerdo, Unión Europea-Mercosur, que asocien los dos bloques para tener relaciones más intensas y libre comercio en particular. Ahora, en los dos países hay sensibilidades. En el lado francés conocemos muy bien las resistencias del mundo agrícola, que ve con preocupación llegar producciones argentinas y con razón, porque efectivamente es una producción muy fuerte, pero aquí yo veo en todos mis contactos las resistencias del mundo industrial, que se preocupa por anticipación de la llegada de productos manufacturados desde la Unión Europea. Lo que es importante es que los dos presidentes de esos dos países quieren llegar a un acuerdo, sean acordados sobre esto, pero ahora no son solos, ni uno ni el otro. O sea, nosotros tenemos 27 socios, Mercosur tiene Brasil, Paraguay y Uruguay, y entonces la voluntad de los dos países tiene que agregar la de los otros asociados. Mi sentimiento saliendo de ese encuentro Macri-Macron en el Palacio del Liceo es que sí vamos hacia un acuerdo, que sí hay la voluntad de un acuerdo, pero queremos que sea balanceado, que sea ambicioso, o sea, que no se limite solamente a comercio, sino que tome en cuenta nuestros valores, que tome en cuenta los nuevos elementos de la relación internacional. Por ejemplo, el acuerdo de París sobre el clima es un elemento muy importante, y lo tenemos que introducir en el acuerdo. Y también tiene que tomar en cuenta los intereses de cada uno de los países, que nadie se sienta frustrado. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Existen las condiciones para que se dé teniendo en cuenta las desigualdades de desarrollo por el lado de lo que es América del Sur, el desarrollo industrial precario al lado de lo que es Europa, y por el lado de Europa las desigualdades o las desventajas respecto de lo que es la producción agropecuaria? Eso es una de las razones por las cuales toma tiempo la negociación del acuerdo. Lo que ha dicho Macron en particular es que debemos de tomar el tiempo de llegar a un buen acuerdo en lugar de precipitarnos para tener un mal acuerdo. No olvidemos que el acuerdo tiene que ser ratificado por el Parlamento de cada uno de los estados, y eso va a ser un proceso largo. Y si tenemos rápidamente un acuerdo que no toma en cuenta todos esos elementos, en particular el diferencial de desarrollo, en algunos casos los parlamentos en algún momento se van a oponer. Entonces es algo que tenemos que trabajar y en particular ver cómo la aplicación del acuerdo, una vez que lo tengamos tomando en cuenta que lo vamos a tener en algún momento, se haga en el tiempo de manera que nadie salga perjudicado con ese acuerdo. Por eso sector por sector se está tomando en cuenta los intereses particulares y se está tomando el tiempo de aplicación del acuerdo para que cada sector se pueda preparar y adaptar a ello. Ahora, usted habla de una decisión política de Francia, esto de Unión Europea y Mercosur, hay otros pesos pesados en Europa como Alemania, ¿están a favor de este acuerdo Unión Europea-Mercosur? No, yo creo que del lado europeo hay una voluntad. Como lo dije, hay reservas de sectores que lo están expresando de manera a veces muy vocal, como es el caso de los agricultores franceses, que realmente temen esa evolución. Pero hace poco tiempo el presidente Macron estaba visitando el Salón de la Agricultura de Francia, que es el equivalente de la rural aquí, y les dijo a los agricultores que estaban manifestando frente a él, les dijo, véanme a los ojos y díganme si sus problemas hoy vienen del Mercosur. Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, adentro mismo de la Unión Europea, en Francia como en otros países, tenemos que hacer modernizar nuestra agricultura, cambiarla y abrir las fronteras. Entonces, en el mundo donde algunos grandes países construyen muros y se encierran sobre sí mismos, nuestros países, el Mercosur, la Unión Europea, son los bloques que sí todavía tienen esa visión de un mundo abierto, de intercambios, un mundo que efectivamente genera crecimiento a través de intercambios. Ojalá sepamos efectivamente ir adelante con eso. Sí, vengamos a Córdoba. Francia tiene inversiones aquí en Renault, el grupo Casinón en Libertad y demás. Bueno, Renault ya invirtió, ya anunció ampliación de producción en Santa Isabel. ¿Hay algún anuncio que se esté trabajando para inversiones aquí en Córdoba particularmente? Bueno, en ese momento no, o sea, no vine para acompañar ninguna inversión. Lo que sí veo es que tenemos, Francia tiene 250 empresas en la Argentina presentes aquí. Genera alrededor de 60 mil empleos. Y hoy todas las empresas francesas presentes en la Argentina están invirtiendo. Es el caso de Renault, es el caso de Peugeot, es el caso de Total, que hace una inversión muy importante en Vaca Muerta y en Tierra del Fuego. O sea, en sectores de la energía, de la automotriz, de la gran distribución, farmacéuticos como Sanofi en la provincia de Buenos Aires, hay inversión. Lo que sí nos cuesta un poco de trabajo todavía es convencer nuevas inversiones de venir a la Argentina. El presidente Macri se reunió en París con el equivalente de la UIA para efectivamente invitar a que vengan a invertir aquí. Y de hecho, esta semana yo recibía un grupo de 15 empresarios en materia de energías renovables que venían en respuesta a la invitación del presidente a ver qué pueden hacer. Participan a programas como Renovar o del Plan Belgrano. Y pienso que en términos de energía, de transporte público, las empresas francesas están dispuestas a venir a la Argentina. ¿Y usted qué le dice cuando esos empresarios le preguntan? ¿Por qué no venían? ¿Y por qué no han venido todavía para contestar su pregunta? Porque había una inquietud sobre la perenidad del periodo de cambio que se ha abierto con la elección del presidente Macri. Yo creo que el 22 de octubre pasado hubo un primer elemento de respuesta sobre la durabilidad de esa experiencia. Eso para el empresario que siempre está un poco preocupado le está dando la seguridad. Y por eso tengo buena esperanza. El equivalente de la UIA, el MEDEF, viene aquí a mediados de septiembre con una gran delegación de empresarios. Y espero que podamos a partir de ahí invertir. Así que estamos en un periodo que es interesante entre los dos países. Creo que sí va a haber más inversión francesa porque la confianza está apareciendo en ese... ¿Ya tiene equipo de fútbol en Argentina? No. 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 ¿No se hizo de ningún equipo? Ah, de ninguna manera. Yo soy de Paris Saint-Germain. Ah, bueno. Así es fácil. Así es fácil. Pero usted acá tiene que tener. Usted tiene que hacerse de River acá. Me han invitado varios... Yo me cuido mucho. Soy diplomático. Y no me voy a meter en esa. No me voy a caer en esa. Pero en cambio mi esposa pasó a ser hincha de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí, de San Lorenzo. Porque Vigo Hortensen vino a la casa un día y le dijo, usted tiene que venir con nosotros. ¿De San Lorenzo? ¿Qué puedo hacer contra eso? Nada. Y en el Mundial, ¿cómo le va a ir a Francia? ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. No sé cómo le va a ir a Francia. No tengo bola de cristal. Ayer, frente a Rusia, hicieron un buen partido. Vamos a ver. La magia del Mundial es que precisamente las predicciones de antes nunca se realizan. Casi nunca. Y bueno, usted viene de una tradición gastronómica espectacular. Pero nosotros también tenemos la nuestra. Claro. Ya asado, humita, locro, empanadas, choripanes. 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 Choripanes me gusta mucho. Y el asado en general. Yo sé lo que quiere que diga yo, porque lo estábamos conservando hace un momento. Que es que la única tradición con la cual me costó trabajo adaptarme es la del mate. Y no porque no me guste el sabor, sino que me quemo con la bombilla. Así que tengo que aprender. Pero eso tiene un problema de temperatura de agua. Sí, yo creo que sí. Soy francés, ¿qué quiero? Más acostumbrado al vino que al mate. ¿Y al picante de México se acostumbró o no? Sí, sí, sí. Ah, eso sí. Es una costumbre que mantengo. Y en cuanto a la universidad, los vínculos van a seguir y continuar, ¿verdad? Así es. Tenemos una cooperación universitaria con la Universidad de Córdoba, por supuesto, pero con la universidad en general en la Argentina, porque nuestras universidades tienen la misma estructura. La universidad argentina y francesa se parecen mucho. En el campo médico, que conoce bien nuestro consul honorario, hay una tradición de cooperación muy fuerte. Y tenemos 400 intercambios universitarios por año entre Francia y Argentina, más de uno por día, entre laboratorios, entre docentes, entre estudiantes. Hay una fuerte interacción. Hay mil estudiantes argentinos en Francia, probablemente un poquito más, porque algunos van con pasapotes italianos o españoles. Y tenemos mil estudiantes franceses en la Argentina, lo cual me impresiona, porque los franceses les gusta la universidad de Argentina, adquieren aquí una formación que es muy diferente en términos de visión de la que tienen en Francia, y lo aprecian en todas las ciudades. Mire, embajador, acá les gusta mucho la universidad, pero ¿sabe qué les gusta más? La noche larga de Argentina. A los estudiantes, la noche larga, cuando vienen los estudiantes del exterior, no sé qué.